Una mujer embarazada de 5 meses que viajaba en el crucero Costa Concordia y que perdió a su bebé días después del naufragio, por lo que pedirá una indemnización de un millón de euros, se pronunció recientemente. Los médicos indicaron a la joven de 30 años que la pérdida podía atribuirse al estrés psicofísico acumulado durante la tragedia.